¿Te has enterado del nuevo iPhone que ha salido? Sí, tía, el iPhone 37. Madre, una pasada. O sea, tiene tres flashs para cambiarte los ojos de color, tres cámaras para enfocarte mejor. ¿Tres cámaras? Sí, 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 o sea, una pasada. Te difumina el fondo, pero es que es muy caro, es muy caro. Pero para hacer las fotos... Una pasada. Uy, una videollamada de la jefa. Hola. Agentes 493, se ha puesto en contacto conmigo el grupo Escabózimo. Dice que a sus troperos no se les va de la cabeza que todo tiempo pasado fue mejor, ya que ahí no había tantos prejuicios. Vuestra misión, ir al pasado y grabar todos esos prejuicios para demostrarles cómo lo ha ido rompiendo la sociedad poco a poco. Suerte, chicos. Tenemos que llegar a un acuerdo matrimonial para que estén con mi hija. ¿De acuerdo? ¿Qué me va a ofrecer? Entonces, yo tengo preparada una dote para la niña para que la acompañe y tú puedas sufragar los gastos que te va a suponer mantenerla a ella. De acuerdo, entonces, para ello, estoy dispuesto a ofrecerte unas tierras, una casa en el campo, aparte de muchas monedas, para que puedas mantenerla a ella durante mucho tiempo. No te suponga, no suponga para tu familia, una carga económica. Y ese, queridos discípulos, es el mensaje que nos transmitió nuestro amado filósofo Arquíveres. ¿Alguna duda? No, maestro. Bien. Aristóbulo, ¿puedes marcharte a casa? Sí, maestro. Aristóteles, ¿tienes la bondad de guardar un momento? Por supuesto. ¡Oh, Aristóteles! Ese flequillo enturbia tu preciosa belleza en el rostro. Tengo grandes esperanzas depositadas en ti. ¿Te gustaría que pudiéramos hacer un intercambio de conocimientos de una forma un poco más íntima? Claro, maestro. Bien, acompáñame a mi villa, que es un lugar muy íntimo y discreto, que tiene unos baños con mucho vapor. Por todos los dioses, este niño es una agarración. No se merece vivir. No, no, no. No, no, no. Ah, vaya. Disculpadme, me necesitaré en cocina. Guardia, he cerrado la por mi perro. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Eh! Montaña, tu medicación. ¿Me hace daño? ¿Qué te vas de daño? Tómatela. ¡Que no quiero! ¡Que tienes que tomarte la medicación! Pero... ¡Tómatela! ¡Anda, si se creerá que tiene derecho a opinar! ¡Queremos igualdad de derechos! ¡Sí! ¡Queremos tener derecho al voto! ¡Sí! ¡Y acabar con la sociedad patriarcal! ¡Sí! ¡Voto para la mujer! ¡Voto para la mujer! Marina, tu medicación. ¡Que te he dicho que me dais Paco! ¡No digas tonterías que tienes mujer! ¡Que no! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Cómo se atreve a salir de casa? ¡No quiero mirarlo! Los niveles de desigualdad salarial han ido disminuyendo durante los últimos meses, hasta posicionarse tan solo a un 4,7% de diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, si es que las mujeres no deberían de llegar, no sé que estaría. Sí, cariño. ¡Venga, que es tu primer día de clase! ¡Qué guay, eh! ¡Tienes ganas de ver a los compis después del verano y todo! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, perdonad, no podéis estar juntas, que os van a ver los niños. Hola, Claudia. Buenas. Sí, ¿verdad? Eres Claudia. Sí, vengo a otro puesto de camarero. Pues sí, hemos estado mirando tu currículum y la verdadera es un interés. Eres el tipo de persona que estamos buscando, así que, si quieres, puedes empezar ahora mismo. Te porté un uniforme, te quitan la niñanera y puedes comenzar. No, la niñanera siempre la tengo que llevar conmigo, porque tengo un problema de niñones. Bueno, la verdad es que estamos barajando varios currículums, entonces, si al final decidimos quedarnos contigo, te llamamos, ¿vale? Muchas gracias. Buenos días, el 24 de diciembre del 2017 se celebró el 50 aniversario de la última víctima por el día de género. Va a ser un niño. Será lo que quiera ser. Le dejo elegir su género. Y esta, troperos, es la historia de cómo poco a poco hemos roto muchos prejuicios. Gracias. 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 Gracias.